Bueno, yo quería empezar por mostrarles una cosa interesante que se dio a principios de este año que tiene que ver con lo que está acá en esta foto, que capaz que alguno de ustedes lo conoce es la línea de ensamblaje de un auto en particular, el Model 3 de Tesla y esta línea de ensamblaje lo que tiene es que es una de las líneas de ensamblaje con mayor automatización en el mundo Elon Musk, que es el CEO de la empresa esta Tesla, lo que se propuso fue automatizar la mayor parte de la cadena de producción posible de este auto ¿Cuál era el fin? Básicamente poder escalar de forma mucho más rápida lo que es la cantidad de autos que hacen En el primer trimestre de este año lo que sucedió es que tuvieron grandes problemas para poder producir lo que habían planificado Habían planificado producir unos 5.000 autos por semana y terminaron produciendo unos 2.000 Esto provocó un show mediático en lo que son las redes sociales y bajaron las acciones de Tesla El problema básicamente estaba en la excesiva automatización que habían hecho de toda la cadena Sobre todo en las partes finales de lo que es el ensamblado Luego ellos lo pudieron solucionar, digamos, básicamente reemplazaron las partes que eran excesivamente complicadas para realizar por robots Por operarios humanos Y bueno, hoy en día en realidad sigue siendo una de las líneas de asamblaje con mayor automatización que tiene El detalle importante de esto es que es importante saber juzgar cuáles tareas debemos automatizar Hoy en día en la industria los beneficios del testing son bastante conocidos Pero cuando lo vamos a poner en la práctica muchas veces vemos que no sabemos aprovecharlos Una de las causas justamente radica en lo que es esto, saber juzgar en qué tareas debemos automatizar De esta forma lo que yo trato de decirles no es que no automaticen, sino que por el contrario Pero hay que tener cuidado de cuáles son las tareas que tenemos que automatizar Y no ponernos a automatizar lo que es todos los casos de prueba que se nos ocurren De esta forma los test automáticos no vienen a reemplazar lo que es el testing manual Sino que lo complementan Hay ciertas tareas que siguen siendo mejor hechas por humanos como es en el caso que veíamos de Tesla En UI testing de CD sucede lo mismo Si por ejemplo quiero ver si hay un elemento que está fuera de lugar en una pantalla O por ejemplo hay una animación que está funcionando mal Lo que es en términos de costo-beneficio Un humano suele ser mejor que una máquina Bien, entonces esto es básicamente lo que vamos a estar hablando en la charla de hoy Les voy a estar contando primero Una breve introducción a lo que es UI testing O sea, qué queremos decir cuando estamos hablando de UI testing Luego les voy a comentar cuál es la solución de UI testing para aplicaciones SD que tenemos hoy en día Y cómo nosotros como equipo de desarrollo la estamos utilizando internamente Y luego una solución nueva que estamos implementando para UI testing en SD Entonces empecemos por introducir el tema Esta figura que está acá Se conoce como la pirámide de test Y básicamente lo que permite es clasificar los distintos tipos de tests Según el nivel de integración que tienen Que básicamente es qué tan integrados están los componentes que estamos probando Y qué tan rápido corren los tests El esclavón de más abajo Lo primero es los unit tests Lo que prueban es un único componente de forma aislada Y son muy rápidos Por lo que son los que debemos tener en mayor proporción en nuestra suite de tests Luego tenemos lo que se llaman integration tests Que prueban varios componentes juntos Sin utilizar la interfaz de usuario Y corren más lento que los unit tests Luego por último tenemos lo que se llaman los UI tests O sea los tests de interfaz de usuario Que si bien son los más lentos Son los más costosos de desarrollar Son los que más nos acercan a la realidad de nuestra aplicación ¿Por qué? Porque básicamente prueban desde lo que es la capa de presentación de interfaz de usuario Hasta la base de datos Estos son los que debemos tener en menor proporción entonces Básicamente la pirámide de esta de tests Lo que nos da es una forma de pensar De qué proporciones deberíamos tener nosotros De estos tipos de tests para probar una aplicación Entonces los UI tests estos son los que vamos a estar hablando hoy Bien Ahora voy a pasarles a mostrar Cuál es la solución con la que contamos hoy en día A partir de lo que es GeneXus 15 Upgrade 10 Para poder realizar UI testing en mobile Y además digamos Cómo surgió a partir de una necesidad propia En nuestro proceso de desarrollo A medida que el generador SD fue creciendo y madurando Era súper imprescindible para nosotros Poder tener pruebas que verificaran Que las funcionalidades que ya vamos liberando No se rompen al ir desarrollando otras funcionalidades Entonces a medida que vamos haciendo esa funcionalidad Va creciendo también los tests que vamos teniendo Hasta que hoy en día Contamos con más de 80 KBs De caso de prueba de interfaz de usuario Y esos están clasificados en distintos KBs Que básicamente tenemos por ejemplo una KB que tiene todo Controles básicos Otra que son de grids, acciones, etc. El tema es que todos estos casos de prueba Originalmente los estamos probando manualmente A medida que crece el proyecto y se hace más complejo Entonces nosotros se nos hace mucho más complejo O más costoso, digamos, poder probar de forma manual Entonces lo que vimos rápidamente Y era una necesidad bastante urgente para nosotros Poder invertir en tener test automatizados de interfaz de usuario Entonces hoy en día nos encontramos en un estado de transición Digamos que estamos pasando a automatizar La mayor parte de esos 80 KB con casos de prueba Esto ya ha incidido bastante en lo que es la calidad de nuestras liberaciones Porque por un lado Podemos ejecutar las pruebas mucho más rápido Pero por otro, especialmente Podemos realizarla de forma periódica Que antes por el costo que tiene hacer testing manual Era imposible Bien, acá lo que voy a mostrarles es Cómo a partir de las APIs que brinda Google y Apple en cada plataforma Nosotros construimos la solución que hoy en día tenemos en GeneXus 15 Sobre estas APIs en cada plataforma Nosotros hicimos una capa de abstracción Que es básicamente una API en Java Y otra para Swift Que lo que brinda es el manejo del dominio GeneXus Básicamente, cómo poder encontrar un control Cómo poder verificar propiedades sobre él Y cómo hacer acciones sobre control Ahora que voy a mostrar Básicamente, cómo se escriben estos tests Vamos a ver un par de ejemplos Para eso vamos a utilizar este sample Que es una aplicación de ejemplo Que nosotros tenemos publicada Es bastante conocida en la comunidad Y básicamente voy a empezar por mostrarles Los tests primero corriendo lado a lado En cada una de las plataformas Van a ver que son bastante rápidos Y después vamos a ver el código En cada una de las plataformas Cómo se escribe La idea en realidad del código No es que se pongan a entenderlo ahora Sino que vean Que es diferente Cómo se escribe en Android Que cómo se escribe en iOS Estas pruebas El primer caso Lo que hace es Insertar un registro de company Después verifica Digamos que se insertó correctamente Y lo elimina Para hacer eso En Android Tenemos que escribir este código Con la API que nosotros desarrollamos Básicamente La forma de escribirlo en Android Es en tal control Con tal nombre Realizo tal acción Mientras que en iOS La forma de escribirlo Es un poquito diferente Primero tengo que obtener el contenedor Y luego realizo una acción Sobre tal control Este es otro ejemplo Un poquito más avanzado Lo interesante Y que quiero que vean En este ejemplo Es que Hay ingresos De ciertos tipos de datos Un poquito más complejos Como es el tipo de fecha Que tiene que utilizar Un picker Ahí se mostraba Y también el scroll automático Que hace para encontrar Un ítem en la lista De nuevo Cada código En la plataforma Es bastante diferente Y bueno Todo esto Lo pueden realizar hoy en día Con lo que es la GeneXus 15 Para hacer eso Ustedes lo que deberían hacer Es utilizar La propiedad Enable Test Mode De lo que es un Main CD Eso les va a generar Además del código de producción Cuando hacen Build Le va a generar Un par de archivos De test Que los pueden importar En Android Studio O Xcode Para cada plataforma Y pueden desarrollar En cada uno De los ídios nativos Una UI Test Para Para la plataforma ¿Cuál es el inconveniente De este? De esto Que van a tener que Desarrollar Digamos Por fuera de GeneXus Y mantenerlo Por fuera de GeneXus Acá está la documentación Que si bien Está bien documentado Cómo realizar Todos estos pasos Nosotros No lo hemos publicitado Porque no consideramos Que es una solución Digamos Que está al nivel De productividad Que solemos brindar Con GeneXus Entonces ahora Vamos a pasar a ver Cuál es la solución Que estamos desarrollando Bueno Hubo dos problemas En los que Básicamente Nos enfocamos Para poder resolver El primero Es poder escribir El test En un único lenguaje Y que corra En ambas plataformas Y el segundo Es poder Escribir Correr Y ver los resultados Todo desde dentro Del IDE de GeneXus Para El primero Entonces De los objetivos Que teníamos Lo que hicimos Fue desarrollar Un lenguaje De más alto nivel Y que resultara familiar Para los usuarios GeneXus Luego lo que hace GeneXus Es encargarse De generar El código necesario Utilizando las APIs Que vimos Para cada una De esas plataformas Este es un ejemplo De cómo se ve El código Escrito en este Nuevo lenguaje De hecho Este es el mismo Ejemplo Que vimos Al principio El primer ejemplo Que lo que hace Es ingresar Una company Luego verifica Que los datos Son correctos Y luego lo borra Acá lo que Me gustaría Que vieran Es que es bastante Más simple De entender Este código Y además Si alguien Conoce Lo que es GXTest Lo va a encontrar Bastante familiar La sintaxis Este código Claro Luego GeneXus Lo que hace Es generar Los códigos Muy parecidos A lo que vimos Al principio Bien Entonces ¿Cuál es el ciclo De desarrollo De un UITest? Lo primero Que nos preguntamos Es Bueno ¿Dónde vamos A escribir El test? Lo van a poder Escribir Dentro de un Nuevo Objeto Que va a estar Asociado A un Objeto Main De CD Y que Esto que les brinda Que van a poder Versionar Este código También con GX Server Y la idea Justamente Es que los Tests Puedan acompañar El ciclo De desarrollo Luego ¿Cómo Lo pueden Correr? Desde dentro De GeneXus Van a poder Contar con Esa posibilidad Y además Si cuentan Con un Continuous Integration Van a poder Utilizarlo A través De un MS Build Task Para ver Los resultados También pueden Verlos Desde dentro De GeneXus De hecho La interfaz De usuario Va a ser Muy similar A la Que se utiliza Para Unit test Que acabamos De liberar Con la GeneXus 16 Ayer De esta Forma Vamos a Redondear Un poco Diciendo Básicamente Cuál es El estado De testing Que hoy en día Tenemos En el desarrollo Con GeneXus Primero Lo que es UI testing Para web Ya hace Tiempo Que Lo tenemos Cubierto Con lo que es GXTest Que es un Producto Aparte Y para SD Vamos a estar Incorporando En lo que es La línea Beta De GeneXus 16 El lenguaje Que les presenté Recién También está Bueno Mencionar En el área De unit testing Que la GeneXus 16 Que acabamos De liberar Cuenta soporte Para hacer Unit testing Tanto para SD Como para mobile Por lo tanto Los invito A que Empiecen a probar Sus Aplicaciones Y bueno Estén atentos Al nuevo Lenguaje Que se viene Para UI testing DCE Muchas gracias Si tienen alguna duda Se pueden acercar Y hablamos Bueno Muchas gracias Gracias.